Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en UMIDIGI S2 Lite. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña batería. Aquí pulsamos ahorro de batería. Y aquí podemos activar el modo y desactivarlo. El modo está activo ya que el color de la batería es rojo. Aquí podemos activar programación y cambiarla. Y el modo lo podemos activar también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo. El modo se encuentra aquí. Pulsamos el modo para desactivarlo. Y pulsamos de nuevo para activarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.